Bueno, buenos días, es muy bueno verlos a ustedes en esta mañana. Acompáñenme en sus Biblias a Mateo capítulo 24. Hoy vamos a estar viendo los versículos del 36 al 51. Y hemos estado nosotros hablando un poquito lo que es el discurso del monte de los olivos. El discurso del monte de los olivos. Y oremos por este tiempo. Antes de recibir la palabra de Dios en este momento. Señor, queremos glorificarte en este día. Por tu palabra. Gracias por tu palabra. Señor, estamos tan agradecidos de poder nosotros tener tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites poder tenerla para leerla juntos, para estudiar, juntos para aprender más de ti. Oramos que tú abras nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros oídos. Y abre nuestro entendimiento. Para recibir la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mateo 24, 36 al 51. Pero de aquel día y hora, nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo. Ni el Hijo, sino solo el Padre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. Uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino. Una será llevada y la otra será dejada. Por tanto, velad. Porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Pero compréndete esto. Si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi Señor tardará y empieza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan. Vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera y a una hora que no sabe. Y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Hoy estamos viendo la última parte de Mateo capítulo 24. Y aquí en este pasaje nosotros vemos que el Señor Jesús comienza a hablarnos acerca de su segunda venida. Aquí él comienza a hablarnos de su segunda venida, del fin del mundo y del día del juicio. Ahora, el resto del capítulo 24 como nosotros pudimos observar tenía más bien que ver con lo que fue la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 a los dominos. Y solo en revisión recuerden que Jesús este todo discurso es basado en la respuesta a las preguntas de los discípulos. Y si ustedes podrán recordar todo el discurso del monte de los olivos fue de hecho una respuesta a tres preguntas que los discípulos le hicieron a Jesús. Si pueden acompañarme al versículo 3 podemos recordar esto. Los discípulos le habían hecho esta pregunta. Díganos ¿cuándo serán estas cosas y cuál será el signo de tu venida y del fin de la edad? Y estando él sentado en el monte de los olivos los discípulos se le acercaron a parte diciendo Dinos ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y como ya lo había mencionado solamente para refrescar un poquito nuestra memoria a través de todo el capítulo 24 Jesús había estado respondiendo estas preguntas ¿cuándo serán estas cosas? ¿cuál será la señal de tu venida y cuál será la señal del fin del siglo? Y ahí estuvimos platicando que cuando tenía que ver con esa parte de la consumación del siglo tenía que ver con lo que fue la destrucción del templo de Jerusalén pero en el versículo en el pasaje que estamos viendo hoy el texto que estamos viendo él más bien ahora se está refiriendo a lo que era la señal de su venida del último tema aquí él iba a comenzar a hablar acerca del fin del siglo y de su venida y aquí hay una diferencia cuando estamos hablando de estas cosas y esta cosa o estos días en plural y el día en singular y Jesús hizo esa distinción cuando ellos se referían a aquellos días eso iba a ser un evento que iba a ser futuro para ellos para eso los discípulos pero para nosotros es pasado cuando ellos hablaban de aquellos días tenía que ver cuando el imperio romano invadió y destruyó la ciudad de Jerusalén y el templo de Jerusalén por tres años y medio el ejército romano puso una un sitio sitió lo que fue la ciudad de Jerusalén y luego poco a poco las personas de Jerusalén estaban como muriendo también de hambre y al final de ese tiempo ellos regresaron a lo que era la ciudad y ahí fueron asesinados aproximadamente 90 mil judíos en ese tiempo no 90 mil mataron en realidad más de un millón de judíos durante ese tiempo y de hecho tomaron 90 mil como esclavos y esto era un tiempo de gran tribulación luego vimos en el versículo 34 Jesús hablándole a esa audiencia hablándole a sus discípulos él les dijo refiriéndose a esa generación en el versículo 34 en verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda él estaba hablando acerca de esa generación la generación del tiempo de Jesús aquellos que crucificarían a Jesús aquella generación que rechazó a Jesús como su Mesías que la destrucción del templo y la destrucción de la ciudad de Jerusalén serían un juicio contra esa generación que la destrucción de Jerusalén que la destrucción del templo de Jerusalén iba a ser un juicio para esa generación así que él hace esa diferencia pero luego en el versículo 36 tenemos una palabra muy importante aquí pero pero la palabra pero cada vez que una persona utiliza la palabra pero significa que a partir de allí van a hablar acerca de algo distinto a lo que estaban hablando previo a ese pero y nuevamente él estaba haciendo una comparación y una contraste entre estos dos eventos el fin del mundo y la destrucción de Jerusalén en el año 70 nuevamente aquí él estaba haciendo una comparación de lo que sería el fin del mundo y lo que sería la destrucción de la ciudad de Jerusalén o el templo de Jerusalén en el año 70 y él dice pero con respecto ¿qué? ese día es una frase muy importante aquí dice pero del día y esto es bien importante esta parte del día en singular antes se estaban refiriendo pero aquellos días o en aquellos días pero aquí se usa pero de aquel día o pero del día y esta frase cita del día tiene un gran significado en el Antiguo Testamento porque significaba que era el día del juicio y se le denominaba el día del Señor ¿alguna vez han escuchado esa frase? el día del Señor el día del Señor o sea eso significaba el día del juicio pero del día y la hora nadie sabe nadie sabe no puedo pasar mucho tiempo aquí en esta parte pero es importante que podamos entender que concerniente aquel día o ese día en y la hora nosotros no lo podemos saber cuando va a ser ¿no dice eso? ¿no dice pero del día y la hora nadie sabe? pero Irán probablemente va a obtener armas nucleares a lo mejor eso significa que ya es el fin del mundo no ¿qué dice ahí? nadie sabe pero hemos también escuchado que van a construir el templo de Jerusalén de hecho han intentado reconstruir el templo de Jerusalén por más de 100 años y uno podría pensar eso sí significa que ya es el fin del mundo pero ¿qué dice aquí? nadie sabe nosotros debemos aceptar la idea de que nadie sabe y no podemos saber ahora sí podemos estar preparados que es de hecho lo que nosotros vamos a hablar ahorita nosotros debemos ser fieles pero nosotros no vamos a saber cuando es ese día puede suceder mañana puede suceder en los próximos diez minutos alguien dirá bueno espero que sea en los próximos diez minutos pero ¿sabías tú que también podría ser en mil años? nadie sabe cuándo es hay muchos libros en el mercado que nos dicen prácticamente si tú te lees bien todas estas señales tú te vas a dar cuenta más o menos cuándo es el fin del mundo en 1988 se escribió un libro en inglés que era 88 razones por la cual Jesús va a regresar en 1988 así se llamaba el libro pero luego tuvo que escribir otro libro en 1989 89 razones por el cual Jesús va a venir en el 89 y la razón número 89 porque no vino en el 88 pero por muchos años las personas han estado especulando pero la Biblia nos dice que de aquel día y ahora nadie sabe ni siquiera los ángeles del cielo ni el hijo sino solo el padre y esto significa que el padre no quiere que nosotros sepamos el día exacto y la hora exacta de cuando esto va a suceder pero desafortunadamente hay muchos sistemas de escatología escatología significa el estudio de los últimos tiempos y hay muchos estudios o sistemas escatológicos que tratan de ver cómo hacemos para entender exactamente cuándo es que Jesús va a regresar luego en el versículo 37 él hace una comparación con un evento que sucedió en el Antiguo Testamento y el versículo 37 dice ahí dice más como los días de Noé así será la venida del hijo del hombre versículo 38 porque porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo casándose y dando en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos así será también la venida del hijo del hombre aquí él estaba hablando porque como en los días de Noé y luego en el versículo 38 estaba hablando como en aquellos días antes del diluvio antes de que el evento sucediera él estaba hablando aquí de lo que ellos estaban haciendo antes de que viniera el gran diluvio pero luego ahí en el versículo 38 al final dice hasta el día en que entró Noé en el arca acompáñenme a Génesis capítulo 7 solamente para darnos una mejor idea de la comparación que él estaba haciendo porque es muy probable que algunos de ustedes estén diciendo bueno pero en el cuando fue el diluvio estaban las nubes empezó a llover la gente tenía idea de lo que estaba sucediendo cuando venía el diluvio y fue gradual porque fueron cuarenta noches cuarenta días pero vamos a ver Génesis 7 versículo 11 vayan conmigo Génesis 7 11 y debemos entender que en este punto ya Noé y su familia y los animales ya estaban en el arca cuando está hablando en este versículo and it says I'm sorry they weren't in the ark yet I'm sorry let's start reading in verse 11 vamos a leer el versículo in the six verse 11 so well let's read and we'll understand as we read vamos a leer y luego entendemos a medida que leemos Noah and his family and the animals entered on the very same day verse 13 tells us en el mismo día el versículo 13 nos habla en ese mismo día entró Noé en el arca con Sem, Can y Jafé hijos de Noé y la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos con ellos y si ustedes recuerdan cuando Jesús estaba hablando en el pasaje que acabamos de leer el dijo en el día que entraron en el arca el día que entró Noé en el arca ahora si fíjense en el versículo 11 en el año 600 de la vida de Noé en el mes segundo a los 17 días del mes en ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas y no sé si se entiende muy bien si pueden entender a plenitud del versículo de que fue en ese solo día que fue algo catastrófico la lluvia dice todo se abrió y ¡fum! ahí mismo cayó todo en ese día ahora hasta este punto casi no había lluvia y ahí no había llovido exacto ¿qué sucedió? antes cuando cuando Dios creó la tierra desde el tiempo de la creación había como un un rocío o vapor que salía de aquí abajo para poder regar las plantas para poder regar los huertos pero no habían visto lluvia del cielo así cuando cuando de repente toda esta lluvia cayó así como hemos tenido estos par de días que ha caído un torrencial de una como tú sabes mucha agua al mismo tiempo cayendo 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 si tú nunca habías visto lluvia caer del cielo y de repente es como como capas y capas y capas de lluvia cayendo cualquiera persona se sorprendería con eso porque no fue gradual fue algo inmediato boom dice fueron rotas todas las fuentes del grande abismo o sea que eso todas las grietas usted se puede imaginar esa cuestión las aguas abriéndose y no sé cómo sería ese día pero tanta agua cayendo al mismo tiempo como un geyser cuando se abre y que salen así que el punto de todo esto es que era una sorpresa era algo que ellos se quedaron en shock y aún si siguió lloviendo por 40 días y por 40 noches el día que comenzó que cayó todo esto y salió todo esto ese fue el día que la gente se sorprendió así que cuando estamos hablando de lo que es el día del Señor el día del juicio hablando de ese día final cuando Él viene a hacer ese juicio así que regresemos nuevamente a Mateo a Mateo 24 y fíjense en el versículo 39 y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos así será la venida del Hijo del Hombre en el diluvio de Noé quien era la persona quien se refería cuando dice y no conocieron no estaba preparado o si estaba preparado ahora Noé y su familia no sabían el día y la hora pero pero ellos estaban preparados porque habían hecho el arca pero quien estaba completamente no preparado quien no estaba preparado el resto de las personas aquellos que no conocían a Dios y que es el malvado y vamos a hablar más del significado de eso pero esto es lo que él estaba hablando de lo que iba a suceder al final del mundo en la segunda avenida versículo 40 entonces estarán dos en el campo el uno será tomado y el otro será dejado el versículo 41 dos mujeres moliendo a un molinillo la una será tomada y la otra será dejada ¿aquí de qué está hablando? si nosotros seguimos en la comparación de lo que sucedió con Noé y cuando estamos hablando del evento de Noé del diluvio habían dos tipos de personas aquellos que estaban en el arca y sabías tú que el arca era un como representaba a Cristo era un tipo de Cristo porque el arca fue su salvación y ellos estaban en el arca nosotros estamos en qué nosotros estamos en Cristo así que aquellos que están en Cristo es un grupo de personas y el otro grupo de personas son aquellos que no están en Cristo uno será tomado el otro será dejado y esa parte de que uno será tomado o una será tomada tiene que ver con juicio de hecho en el capítulo 25 cuando sigamos nuestro estudio aquí en Mateo vamos a ver esos dos grupos de personas lo que eran las ovejas lo que eran las cabras miren el versículo 42 por tanto velad o velad pues por tanto velad porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene que nos está diciendo el que debemos hacer nosotros el dice que nosotros debemos prepararnos debemos estar alerta debemos estar despiertos y no obsesionarnos tratando de buscar información que la Biblia dice que nadie sabe y nadie conoce sencillamente la luna está roja pero es que la luna está roja ok la luna está roja pero ¿sabes qué? Jesús va a regresar así que tienes que estar alerta y tienes que estar preparado no trates de adivinar lo que dijo que no podemos nosotros saber y conocer pero sí debes estar preparado y debes estar alerta así que cuando nosotros estamos pensando y viendo lo que es el fin del mundo porque va a venir ese día va a venir llegar el fin del mundo lo primero que debemos saber es lo que nosotros no podemos saber ¿entendieron? debemos saber lo que no podemos saber ahora al principio del capítulo 24 Jesús le estaba comentando a ellos que ellos podían leer las señales de lo que ocurriría en lo que iba a pasar en la destrucción del templo eso fue lo que sucedió en el año 70 él estaba hablando cuando él decía cuando vengan los falsos profetas o los falsos mesías sabéis que ya se acerca el fin de la era que tenía que ver con el fin cuando se iba a destruir el templo de Jerusalén y él les dijo allí en el capítulo 24 más antes de lo que estamos viendo cuando ustedes vean y tenías que estar en la ciudad de Jerusalén para poder ver cuando llegaba la armada del imperio romano entonces sabrás que el fin se acerca pero de qué fin él estaba hablando el fin del templo el fin de la era judía y eso sucedió en el año 70 cuando el imperio romano vino y destruyó el templo de Jerusalén así que Jesús le dijo estas son las señales que ustedes deben estar observando para que sepa que el fin se acerca pero aquí él dice pero se acuerdan del versículo que acabamos de leer el versículo 36 pero del día y la hora nadie sabe den la diferencia pueden observar la diferencia así de aquel día y hora él hablando de aquel día en que yo voy a regresar en aquel día donde yo voy a juzgar él no te dice aquí observa las señales fíjate en el cielo todas las noches y fíjate de qué color está el cielo él no dijo ahí fíjate en todos los detalles de todas las guerras que están sucediendo en el mundo porque por ahí puede venir la cosa aquí no parecido a lo que él estaba hablando cuando estaba hablando de la destrucción del templo de Jerusalén aquí él está diciendo nadie sabe ni el día ni la hora punto no te dijo busca las señales versículo 43 miren lo que dice esto pero comprended esto o aquí lo vemos pero sabed esto ahora primero nos dijo de esto nadie sabe pero ahora sí nos está hablando de lo que nosotros podemos saber pero sabed esto que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir velaría y no dejaría minar su casa o entrar a su casa versículo 44 por tanto también vosotros estad preparados porque el hijo del hombre vendrá a la hora que no pensáis aquí está lo que nosotros no sabemos nosotros no sabemos el día nosotros no sabemos la hora pero esto es lo que sí sabemos él va a venir de nuevo eso sí lo sabemos amén él va a regresar y también sabemos que él va a venir en un momento que no lo esperamos entonces la pregunta es ¿qué hacemos? debemos estar preparados ahora ¿cómo puedes estar tú preparado para algo que tú no sabes cuándo va a suceder? bueno déjame darte un par de ejemplos y luego vemos algunos de los ejemplos de lo que dice el pasaje de las escrituras acá quizás Melanie tú me entenderás porque tú eres una profesora yo fui un profesor por un año y pueden notar que dije por un año solamente yo estuve enseñándole a los grados seis siete ocho nueve ¿recuerden? sexto séptimo octavo y noveno y algo que todos los profesores o todos los maestros saben que si tú estás allí en tu salón en tu aula enseñando y si en algún momento en cualquier día sin aviso alguno el director o la directora puede entrar a tu aula a tu salón de clases ellos no te tienen que avisar con tiempo no tienen que anunciarlo con tiempo simplemente un buen día aparece ahora hay dos tipos de maestros en cada escuela aquellos que no les gusta precisamente esto y aquellos que no les importa cuando el director les visite ¿cuál es la diferencia entre esos dos maestros? la diferencia entre los dos es los maestros que están preparados y que están haciendo lo que deben hacer y que son fieles no tienen preocupación si o no el director va a entrar o no aquellos maestros que están preparados que ellos tienen todo bien y están preparados ellos no les importa cuando el director o la directora les visita no les importa porque están preparados hey no tengo que esconder nada estoy haciendo lo que tengo que hacer tú estás esperando bueno que los niños no se estén portando mal cuando va a entrar la directora pero el punto es es que tú estás preparado si qué ¿cómo tú qué tú pensarías que el director o la directora pensara de un maestro que está a la puerta no está con los niños enseñándole ni está en la clase adentro pero está a la puerta ahí esperando ¿cuándo es que viene la directora? ¿cuándo viene la directora? ¿cuándo viene la directora? y ahí esperando y no sé cuándo va a venir pero estoy viendo cuándo va a venir ¿cuándo viene la directora? se está abriendo la puerta de la dirección ¿será que ya viene? ¿será que viene la maestra? ¿la directora viene para acá? si la directora pasa y ve a la maestra o al maestro en el pasillo ahí tratando de ver cuándo es que ella va a venir al salón de ellos ¿qué va a decir el director o la directora? ¿qué estás haciendo? oye entra a enseñar a los chiquillos haz tu trabajo tu trabajo no es monitorear cuando yo voy a venir a tu salón si tú estás haciendo tu trabajo entonces cuando yo vengo tú no tienes que preocuparte de nada ¿sí o no? pero la directora el interés de ella no es decirle al maestro o a la maestra cuando ella va a ir al salón de ellos quizás al principio del año la directora o el director le dice a su personal docente y administrativo en algún momento yo voy a visitar sus salones en algún momento y ya eso es todo lo que dicen yo odiaba eso y por eso no soy maestro ya eso para mí me molestaba el no saber cuándo es que la directora iba a venir a mi sala de clases pero ellos nunca te dicen cuándo es que van a ir qué sucedería si ellos te dijeran exactamente cuándo va a ir yo voy a venir a tu salón el martes 5 de septiembre a las 2 de la tarde qué vas a hacer el 4 de septiembre o el 3 de septiembre la directora la directora no viene hasta el 5 de septiembre no debo preocuparnos hasta dos semanas cuando realmente nos tenemos que enfocar esa es la naturaleza humana Pero cuando el director dice, en algún momento, simplemente no sabemos cuándo es que va a ser. Y ahí es donde nosotros decimos, yo voy a estar preparado o preparada constantemente. Miren el versículo 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga, lo encuentra siendo así. De cierto hostigo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Él nos describe lo que es ser siervo fiel y prudente mientras esperamos la venida de nuestro Señor. Yo pienso que esa analogía del maestro es una buena analogía. Porque el concepto que Jesús está usando aquí es el concepto de un steward. Jesús está utilizando aquí es un concepto de un mayordomo. Mayordomo. En los tiempos antiguos era muy común, cuando había un Señor que era dueño de grandes cosas, que tenía varios siervos y muchas cosas en su poder. Que ese Señor se fuera de su área o de su propiedad. Y muchas veces por periodos largos de tiempo. Y que luego él dejara todas sus propiedades, todos sus siervos, a cargo de un siervo. Y ahí él está hablando de que él le había puesto a cargo, dar de ellos, a los de su casa, comida a su tiempo. Y sabes, a través de diferentes enseñanzas de Jesús, está esta idea de alimentar a sus hijos. De alimentar. Y aquí hay un significado muy fuerte para aquellos, para los ministros del Señor. Aquellos que han sido llamados a enseñar la palabra de Dios. Y hay una aplicación más amplia, incluso, por ejemplo, a los padres que tienen que enseñarle a sus hijos. O los líderes de discipulado que han sido llamados a enseñar, a alimentar a sus discípulos. Pero la idea de ser fiel tiene que ver con qué es lo que tú les estás dando de comer. Con qué los estás alimentando. Qué es lo que les estás alimentando. Hay otras versiones que cuando hablan acerca de esto en el versículo 45, vamos a ver cómo lo dice acá. No, hay otra versión que dice, díganle a comer. Sí, pero déjame ver cómo lo dice aquí en el versículo 45. Ok. Hay otras versiones que en vez cuando dice, les dé el alimento a tiempo, dice, les dé carne a tiempo. Así que aquí él está hablando de enseñar la palabra de Dios. ¿Qué significa ser fiel? Ser fiel con la palabra de Dios. Esposos, su primera responsabilidad es bañar a tu esposa con la palabra de Dios. Eso es más importante que ser rico, suave. Y sabes, eso es más importante que ser pretty, pretty cool. Don Juan. O el Don Juan. Romántico. Esas cosas son importantes. Algunas chicas están diciendo, clarifico eso también. Esas cosas son importantes. Pero estamos hablando de prioridad. Cuando estamos hablando del fin del mundo, de repente el enfoque viene a ser, ¿cuáles son nuestras prioridades? ¿Qué es lo que realmente importa? ¿Sabes? ¿Cristo puede regresar mañana? ¿Él te va a encontrar a ti sirviéndole y siendo fiel en lo que realmente importa? Padres, padres, nosotros también hemos sido llamados a alimentar a nuestros hijos con la palabra de Dios. Y sabes, cuando son bien jovencitos es difícil. Pero es necesario. Pero es necesario. Es importante que les leas la Biblia, leas las historias de la Biblia a tus hijos. Esa es nuestra prioridad. Ellos son también nuestra prioridad. Pastores, nuestra prioridad es enseñar a nuestra congregación la palabra de Dios. Estaba muy orgulloso de Pastor Luciano la semana pasada. Tuvimos un cumpleaños, una fiesta de cumpleaños. Y toda la familia de Pastor Luciano estuvo aquí en la fiestita. Y luego le pregunté a la esposa del Pastor Luciano, ¿dónde está Luciano? Se quedó en casa descansando en la hamaca, ¿qué está haciendo? Dicen, no, él tiene que predicar mañana, y se quedó en casa estudiando. Él entendió, por lo menos en ese momento, cuál era su prioridad. De repente algunas personas dicen, oye, los pastores deben estar en parte de todas estas cosas, y tienen que venir a la fiesta de los hermanos, 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 de los hermosos. De repente algunas personas dicen, oye, los pastores deben estar en parte de todas estas cosas. Estar en todas las fiestas, en todos los eventos, en la fiesta del tío, de la tía, del primo, del primo, de todo el mundo. Y sí, esas cosas son importantes, lo son. Pero la prioridad de cada Pastor es poder enseñar la Palabra de Dios. De prepararlos para vivir su vida. De prepararlos para cuando Cristo vuelve. De prepararlos, de enseñarles para prepararlos cuando venga el Señor Jesús. Cuando Jesús caminó con Pedro después de su resurrección. Esto sucedió después que ya Pedro lo había negado. Muchos de ustedes conocen esta historia. Y fue solamente algunos días antes de que Jesús ascendiera. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a Pedro? Él le dijo, si tú me amas. ¿Qué les dijo? Apacienta mis ovejas. Que también significa alimenta mis ovejas. Y Él lo dijo tres veces. Si me amas, alimenta mis ovejas. Sabes, nosotros debemos hacer que la Palabra de Dios sea prioridad en nuestras vidas, sea prioridad en nuestras iglesias, sea prioridad en nuestras familias. ¿Quieres estar preparado? ¿Entonces aliméntate? Esto es comida para que tú estés preparado. ¿No sé si alguna vez han visto alguno de esos documentales de personas que están convencidas que el mundo va a acabar en cualquier momento? ¿Qué hacen ellos? Por ejemplo, ellos hacen depósitos con agua, con comida, preparándose para el fin del mundo. Ellos entienden que lo más importante si llega al fin del mundo es que para sobrevivir es tener agua y alimento. Y sabes, entendiendo que el Señor Jesús va a venir, va a venir ese día final, nosotros debemos estar preparados, alimentándonos con la Palabra de Dios. Entendiendo la Palabra de Dios. Creyendo la Palabra de Dios. Meditando en la Palabra de Dios. Estudiando la Palabra de Dios. Y esto se aplica no solamente a los pastores, tampoco solamente a los maestros. Cuando Jesús dio la Gran Comisión. ¿Qué él dijo? ¿Será que él dijo, por tanto, id y hagan redes sociales por todo el mundo? ¿Eso fue lo que él dijo? E inviten a sus amigos a ser sus amigos en Facebook, en Twitter, en lo que tú quieras. Y tú puedes hablar de Dios, pero digo, usando 150 caracteres o menos. No, él dijo, ¿qué es lo que él dijo? ¿Qué es lo que él dijo? Por tanto, id y haced discípulos. ¿Y sabes qué significa la palabra discípulo? Un aprendiz. Un discípulo es una persona que aprende. Él dijo, hagan aprendices. Y él luego le dijo, enseñenles. Enseñenles. Todo lo que les he mandado. Nosotros debemos hacer que la Palabra de Dios y la enseñanza de la Palabra de Dios sea nuestra prioridad. Y muchos de ustedes están haciendo esto. Yo me gustó mucho ahorita que mi esposa utilizó la Palabra de Dios para llevarlos en ese tiempo de adoración, pero utilizando la Palabra de Dios. Yo subí hoy en la mañana y había un grupo de damas, de chicas, reunidas, estudiando la Palabra de Dios. Estudiando la Palabra de Dios juntas. Yo tengo un grupo de chicos que me reúno de chicos los martes en la tarde y pasamos un tiempo rico estudiando la Palabra de Dios. Y déjame darte un secretito. Nos divertimos también. Nos divertimos, disfrutamos, aún cuando estamos estudiando la Palabra de Dios. Sentimos que no solamente estamos estudiando la Palabra, pero estamos en ese compañerismo edificándonos unos a nosotros. ¿Hacemos la Palabra de Dios prioridad? Y terminamos con estos tres versículos, tres, cuatro versículos aquí. Pero si aquel siervo, versículo cuarenta y ocho, pero si aquel siervo es malo, dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, versículo cuarenta y nueve. Y empieza a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. El maestro de ese siervo va a venir en un día cuando no lo espera, y en una hora no lo sabe. Versículo cincuenta. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí, él ya estaba hablando de un siervo diferente. Y él yendo con todo cómo fue el fluir de todo este texto que hemos visto hoy. En el versículo cuarenta y ocho, él utiliza esa palabra nuevamente, pero. Y ahí está hablando de aquel siervo malo. Aquel que no cree que viene Cristo otra vez porque probablemente ni siquiera cree en Cristo como su Señor y Salvador. Y por supuesto, este es el tipo de personas que entonces van a ser enviadas. Para ese juicio eterno. Ahora, para la mayoría de nosotros aquí, probablemente la mayor mayoría de nosotros. Pienso que para la mayoría de los que estamos aquí. Estamos ya en el arco. Estamos en Cristo. La mayoría de los que estamos aquí, ya estamos, como quien dice en el arca. Ya estamos en Cristo. Así que, nosotros no vamos a ser llevados o arrastrados con el juicio en ese día final. Pero nuestro enfoque debe ser que nosotros seamos siervos fieles, buenos mayordomos. Siervos fieles. Y en lo que particularmente debemos ser fieles, es en la palabra de Dios. Alimentando a aquellos que Dios pone a nuestro cuidado con la palabra de Dios. Y seamos honestos. A mí me fascina lo que es la honestidad. Seamos honestos con nosotros mismos. Es mucho más fácil el solamente ocuparnos o hacer otras cosas que estudiar la palabra de Dios. Yo lo sé, tú lo sabes. Lo experimentamos incluso los domingos en la mañana, la batalla que tenemos de estar enfocados. Yo también lo experimento. La batalla de leer la palabra cada día. Yo lucho con leer la palabra para mí mismo. No para estudiar, pero solo para escuchar la voz de Dios. Cada día también. La manera de yo pasar tiempo con el Señor para simplemente escucharlo a Él a través de su palabra. No solamente para estudiar para el sermón, pero escucharle a Él. Es difícil. Yo pienso en mi hijo, Lucas. Y ahorita estamos teniendo un poquito de problemas con Lucas porque no quiere comer. O mejor dicho, no quiere comer la comida que debe comer. Nunca tiene problema comiendo helado. No hay ninguna batalla cuando es heladito. Pero no quiere comer, no quiere cenar. La comida, comida. Y cuando es hora de cenar, le decimos, Juan Diego, Lucas, vamos a cenar juntos. Y Lucas se va corriendo a otra dirección. Y se va a la sala, se pone todos los almohadores encima de Él para que no lo encontremos. Él no quiere comer la comida. Simplemente no quiere comer. Ahora, lo que tuvimos que empezar a hacer es que antes de mi esposa y yo tuvimos hijos, nunca sentimos en la mesa. Nosotros decimos, oh, tomamos la comida. Ella comía una vez del día, yo comía otra vez del día. No fuimos concentrados. Y antes de tener los hijos, mi esposa y yo no teníamos como un horario de sentarnos juntos. Algunas veces sí, otras veces no. A veces comíamos en la sala, en el cuarto. O sea, no había como un plan específico. Pero ahora que tenemos hijos, decimos, tenemos que ahora sentarnos en la mesa. Y le decimos a Juan Diego, papi, quédate ahí hasta que termines toda tu comida. Y nosotros que somos los más grandes, debemos darle ejemplo a Lucas para que él le aprenda a comer. Y de repente, protestando y todo, lo traemos a la mesa. Y lo sentamos. Y le decimos, mira Lucas, papá, mamá están comiendo, nosotros estamos comiendo. Le demostramos que también nosotros estamos comiendo. El punto es, debe comenzar con nosotros. Nosotros debemos comer la palabra de Dios, si vamos a estar alimentando a otros con la palabra de Dios. Septiembre es el mes de la Biblia, ¿cierto? ¿Sí? Sí. En un par de semanas, el último domingo de septiembre, mi suegra, va a estar hablando con nosotros, va a estar enseñando y va a estar predicando acerca de la palabra de Dios. Y la realidad del asunto es que toma disciplina para poder estudiar la palabra de Dios. Y algunas veces no la entendemos, algunas veces es aburrido, incluso a veces no sabemos cómo es. ¿Alguna vez han leído Primera o Segunda de Crónicas? ¿Quieres tener la cura para insomnia? Léete Primera y Segunda de Crónicas. Ahora, si tú sabes cómo estudiar Primera y Segunda de Crónicas no es aburrido, pero si solamente lo estás leyendo, leyendo ya, te duermes por ahí mismo. Debemos crear una cultura en nuestras vidas donde la palabra de Dios sea prioridad. Debemos crear una cultura en nuestros hogares donde la palabra de Dios sea prioridad. Y yo lucho con esto y lo sé honesto. Me gusta enseñar la Biblia con adultos, a veces se me es difícil cuando es para un niño de tres años. Pero se tiene que hacer. Les puedes contar historias, al principio no enseñarles tanto. Habla acerca de la palabra con tus amigos. Habla con ellos acerca de la palabra de Dios. Pero hermanos, los domingos para eso es que los domingos es para hablar de la palabra de Dios. Así es que funcionan las cosas, ¿no? Pero podemos tener conversaciones y enseñarnos unos a los otros la palabra de Dios. Y esa es manera en que Dios, en que Cristo nos va a hallar fieles cuando Él regrese. Amén. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias. Gracias, estamos tan agradecidos en este día. Porque tú, Jesús, vas a regresar otra vez. Tú eres el rey reinante. Tú, Señor, ganaste la victoria. En la cruz. Y tú vas a regresar. Para llevarnos a casa. Sabemos que va a haber un final a esta historia. Y va terminando tú, Señor, siendo y reinando como el rey de todo el universo. Para la eternidad. Estamos tan agradecidos que podemos ser parte de eso. Y es porque tú nos salvaste. Tú nos hiciste parte de esta historia. Pero nosotros solamente somos mayordomos, Señor. Nada nos pertenece. No nos pertenece a nuestro tiempo. Ni nuestra salud. Ni nuestro dinero. Todo viene de ti, Padre. Y nosotros hemos sido llamados a ser mayordomos. Mayordomos, fieles mayordomos. Lord, ayúdanos a ser mayordomos, principalmente de tu palabra. De tu preciosa y poderosa palabra. Llena de verdad. Para ayudarnos a vivir. Comida para nuestra alma. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a enseñarla. Ayúdanos a entenderla. Ayúdanos a hablar de ella. Ayúdanos, Señor, a ser fieles. Cuando llegue nuestro Señor. En el nombre de Jesús. Nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver.